¡Hola! Hoy tenemos una estupenda noticia. Y es que Paint ha recibido por fin una gran novedad. Y muy útil. Se trata de la función para quitarle el fondo de pantalla a cualquier imagen. Así podemos poner nosotros el que más nos plazca. Veamos cómo funciona. La opción nueva irá llegando a todos paulatinamente, pero si quieres usarla ya actualiza. Solo tienes que ir a la Microsoft Store. Biblioteca. Busca Paint y dale a Actualizar. Ya puede abrir Paint. Este es el botón de Paint que te quita el fondo de cualquier imagen. Veamos un ejemplo. Cargo esta foto misma y luego solo hay que darle al botón. Ahora ya puedo colorear el fondo del color que me plazca.